En este video vamos a ver qué es la política monetaria y los instrumentos que utiliza un banco central para influir sobre la oferta de dinero en un país. La política monetaria es un conjunto de acciones orientado a modificar la cantidad de dinero que se encuentra disponible en un país. La autoridad monetaria, que por lo general es un banco central, utiliza básicamente los siguientes instrumentos para controlar la oferta de dinero. La tasa de descuento, el encaje bancario o coeficiente de caja y las operaciones de mercado abierto. Antes de explicar el funcionamiento del primer instrumento definamos un concepto, las reservas. Son cantidades mínimas de dinero que los bancos comerciales deben dejar guardadas en sus cuentas sin utilizarlas. Son una especie de respaldo que tienen los ahorradores en caso de solicitar sus ahorros. Retomando, el primer instrumento es la tasa de descuento. Es una tasa de interés sobre los préstamos que un banco central otorga a los bancos comerciales. Estos piden préstamos ya sea porque no tienen reservas suficientes o porque tienen problemas de liquidez. Ahora, la forma como el banco central influye es subiendo o bajando la tasa de interés de estos préstamos. Si quiere aumentar la cantidad de dinero en la economía, baja la tasa de interés para incentivar a los bancos a pedir más reservas, las cuales pueden utilizar para hacer más préstamos a personas y empresas y de esta forma aumentar la cantidad de dinero en la economía. Y si lo que quiere es disminuir la cantidad de dinero en la economía, sube la tasa de interés para desincentivar a los bancos a pedir prestado y evitar poner más dinero en circulación. El otro instrumento es el encaje bancario o coeficiente de caja. Un banco central exige una razón o coeficiente de reservas mínimo para los bancos. Entonces, si el objetivo del banco central es aumentar la oferta de dinero, disminuye el nivel de reservas exigido. De esta manera, los bancos pueden utilizar esa parte de las reservas para generar más dinero. Si por el contrario el banco central desea disminuir la oferta de dinero en la economía, entonces aumenta el requerimiento mínimo de reservas. Y para terminar, estudiamos un último instrumento, las operaciones de mercado abierto. Está basado en la compra y venta de títulos de deuda pública. Aquí, si el banco central quiere aumentar la oferta de dinero, compra títulos en el mercado. Y el dinero con el que compra estos títulos queda circulando en la economía y esto se traduce en un aumento de la oferta del dinero. Por otro lado, si lo que quiere es disminuir la oferta de dinero, vende al público títulos en el mercado. Y el dinero que pagan los compradores ya no está en circulación, queda en manos del banco central. Ahora sí, para finalizar, en este cuadro te dejo, en resumen, la forma en la que el banco central utiliza los instrumentos para intentar controlar la política monetaria de un país. Espero que el video te haya sido útil y si tienes alguna duda, déjala por favor en los comentarios.